Qué bueno que nos toma la llamada Carlos Enrique Escalante, que es director general de Atención a Migrantes. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes. Hola, Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo a ti, a tu auditorio. Estoy para servir. Gracias. Primero, Carlos, gracias por tomar la comunicación para todo Veracruz. Segundo, puntualizar si la información que estoy dando es correcta. Y la siguiente, se hablaba de que varios de los migrantes, creo que particularmente en el caso de Cardeles o de Córdoba, venían varios de ellos drogados, Cardel, de Cardel venían drogados para evitar que tuvieran, digamos, sus necesidades básicas, ¿no? ¿Qué hay de esto, Carlos? Cuéntanos. Bueno, mira, efectivamente acaba el Instituto Nacional de Migración. Hace unos días hace un aseguramiento de casi un poquito más de 300 migrantes en dos puntos distintos. Uno fue por zona de Corizaba, Córdoba, y otro fue por aquí, por Cardel. Efectivamente, como comentas tú, venían niños, cosa que estamos trabajando, gobierno del Estado, desde luego cumpliendo con las disposiciones de la ley de migración, que ya no permite que menores estén en las estaciones migratorias. Estamos haciendo nuestra parte, otorgándoles facilidades en los albergues del DIF, para que puedan ellos estar ahí. Por cuanto al tema de que si venían con alguna sustancia o droga para evitar que tengan que hacer sus necesidades básicas, mira, no me extrañaría, no me extrañaría, no lo conozco, no sé el tema, no te podría asegurar, pues no somos parte de la Fiscalía ni parte de la investigación, pero no me extrañaría porque cuando estuve yo en el Instituto Nacional de Migración y posteriormente en la Fiscalía, tuvimos casos muy delicados en ese sentido, y en otro más de que las personas que venían en los camiones, definitivamente, pues sabían que no podían pararse, tenían que andar con pañales, o sea, los subían a los autobuses, a los trailers con pañal, y así llegaban hasta la frontera norte, y no me extrañaría que lo hicieran así, vamos, yo creo que esto se va a terminar el día que entendamos, o las personas que utilizan los servicios de un pollero, que subieran a todo el peligro, que no es más seguro viajar con ellos, que lo más seguro es tratar de hacer las cosas como marca la ley, o sea, si México te pide unos requisitos para poder ingresar al país, háganlo, háganlo, traten de que las cosas se hagan por el marco de la ley, claro, sabemos que la migración informal, por decirlo de alguna manera, pues siempre prevalecerá, porque siempre la gente busca, creen ellos lo más sencillo, pero al final es lo más difícil, que les puede costar hasta la vida, porque corren mucho ritmo por las vías por donde ellos caminan, y con las gentes que los llevan, eso es definitivo. Nosotros como gobierno del estado, por instrucción de ser gobernador, el secretario de gobierno, hemos tratado de hacer lo mejor posible, de atenderlos, de darles el servicio, de atención, si algo sucede, pues están rependientes, recordemos que la migración no es un tema de carácter estatal, es un tema de carácter federal, pero nosotros tenemos nuestra parte de protección y cuidado de ellos, como siempre lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. Carlos, para puntualizar este tema, bueno, el gobierno resguarda a los migrantes, ya nos comentabas ahorita los puntos de si venían drogados o no, no te extrañaría que así ocurriera, el tema de los niños migrantes también, y este asunto, a todos los que están resguardados, mientras se define la situación, Carlos, entiendo que es un tema federal, no estatal, pero en condiciones óptimas, ¿verdad? O sea, con su cama, o en condiciones óptimas, cuando menos, Carlos. Mira, yo te puedo decir que, por la experiencia que tuve en el Instituto Nacional de Migración, los migrantes que forman parte del grupo de los cuatro, que es Honduras, Nicaragua, Guatemala y El Salvador, estos tienen un retorno asistido inmediato, o sea, son valorados por los agentes consulares de sus países, inmediatamente son enviados, estamos hablando de dos o tres días a lo mucho. En caso de menores, si son menores acompañados que vienen a comer a sus padres, bueno, el tratamiento es similar, pero si son menores no acompañados, ahí sí la cosa es un poquito más delicada, porque definitivamente el Instituto tiene que revisar bajo qué condiciones estaban viajando, si no estaban siendo víctimas de tráfico de menores. Pero si había menores sin ser acompañados, ¿no, Carlos? Así es, en el caso de que vengan los menores no acompañados, porque eso es lo delicado, entonces ahí es donde el Instituto hace una función de búsqueda, y nosotros, gobiernos de Estado, bueno, les damos al Instituto y a las autoridades de migración, pues ahora sí los albergues necesarios para que puedan tener a los menores ahí. Y los menores no están desgubernados, dígame. Perdón que te interrumpa, pero entonces, digamos que de estos cuatro de los países centroamericanos, pues, que nos comentabas, y que son regresados en dos, tres días, ¿no?, por los procesos que ya están establecidos, entonces quiere decir que los migrantes ya están por regresarse, ya están por ser regresados, o ya los regresaron, porque... Ya los han de haber regresado. Sí, ¿no? Esto fue el fin de semana, ya es jueves. Ya, es muy seguro que ya estén en sus países de origen. Sí, 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 eso es muy rápido, es un tratamiento muy rápido. La migración, como hay que decirlo, siempre se ha dado, se seguirá dando el Instituto, pues ya hace aseguramientos, a veces, como en este caso, que son tantos, o trescientos, pues sí, definitivamente llama mucho la atención y la prensa está muy al pendiente de esto. Pero eso se lleva a cabo todos los días. Todos los días el Instituto lleva a cabo detenciones, y sí, es este... Y es el pan nuestro de cada día dentro del Instituto. Y como lo dije, nosotros como gobierno del Estado, pues hacemos nuestra función de salvaguardar la vida de ellos, ¿no? Tenemos este trato directo con la Secretaría de Seguridad Pública, con la Secretaría de Protección Civil, con la Secretaría de Salud, todo eso, tenemos una instrucción directa del señor gobernador y del secretario de gobierno de cualquier cosa que suceda que requiera nuestra atención, inmediatamente los que analizan. También yo debo de aceptar y darle las gracias al gran apoyo que nos da el DICI estatal, que siempre están muy, muy al pendiente los menos. Sí, sí, sí. Eso es lo que requiero. Pues vamos a estar muy atentos, Carlos, y en comunicación contigo, te aprecio, nos hayas tomado la llamada, nos hayas puntualizado los datos. Abrazos, Carlos, gracias. Alejandro, esto es para servirles y lo que necesitan, sabes que estoy a la hora. Qué gentil, de verdad, siempre tan gentil, Carlos Enrique Escalante, director general de Atención a Migrantes, que nos toma la comunicación. Oliva Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!